Esperamos que ellas también puedan cultivar los valores de civismo y de las capacidades y adiestramiento militar que requiere el Estado para los fines de seguridad y defensa. Por primera vez las Fuerzas Armadas convocan a damas al servicio militar a nivel nacional de manera voluntaria. El cupo habilitado para mujeres para esta gestión es de 180 y 80 del territorio. Es la de poder ejercer a cabalidad la equidad de género para que ellas puedan incorporarse al servicio militar en las mismas condiciones que los varones para que puedan desarrollar las actividades organizadas y comprometidas por cada una de las fuerzas para el entrenamiento militar de las damas. El servicio militar para varones tiene un cupo de 20 mil en todo el país. Las edades comprendidas para este servicio es de 17 a los 22 años. Quienes no tienen la mayoría de edad deben cumplir ciertos requisitos. Uno de estos, afirmar que ingresan de manera voluntaria. Estas salvaguardas están relacionadas, primero, a que el ciudadano debe ir de manera voluntaria. Segundo, debe contar con un documento escrito de autorización de los padres o tutores. Y tercero, él debe firmar un documento en el que acredita, que conoce de qué se trata el contenido del servicio militar. Y la cuarta salvaguarda, que es la acreditación de la edad con el certificado y la cédula de identidad. Los exámenes médicos son imprescindibles para el servicio militar, con el fin de evitar decisos de conscriptos durante el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!